Del último círculo, vídeo bastante nuevo, he esperado unos días para que no estuviera recién subido En este caso, una semanita Y ahora sí que sí, vamos a darle una ojeadita Que tiene muy buena pinta, me llama muchísimo la atención Este es de mis youtubers favoritos actualmente, el último círculo No sube vídeos muy constantemente porque sus vídeos tienen mucha producción Pero está muy top, así que vamos a darle un ojito ¡Celebridades! ¡Celebridades! ¡Herramienta de marketing! Tío, el Cristiano Ronaldo ha promocionado las cosas más sinpadres del mundo, ¿eh? O sea, tiene cada... Tiene su logo está en... O sea, él está en cada logo que me cago en... Porque sí, puede que este juego se vea terrible Pero, hey, sale Keanu Reeves Keanu Gris Y sí, soy más propenso a comprar un... ¿Qué sinpadres? Esto es Johnson, ¿no? Es que ni se le reconoce, tío, en este poco Cuando en la conferencia Lo está vendiendo la roca Compra el puto Xbox Compra el puto Xbox Así es Las celebridades han estado presentes en el mundo de los videojuegos Desde que descubrieron que podían embarrarles... ¡Oh, oh, oh! Shakil O'Neil, Pregnancy Text Bueno, yo sí me lo compraba, ¿eh? Ya, 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 ya me aseguraba Cara a cualquier producto Es por eso que actualmente tenemos a Snoop Dogg en todos los putos juegos Hoy en día es más común que aparezcan celebridades en los videojuegos Hemos tenido a Juno, Kevin Spacey, Guillermo del Toro, el Duende Verde Incluso Giancarlo Esposito Interpretando al mismo... Al mismo... Siempre hace el mismo personaje Pobre hombre Solo sabe hacer uno Persona... Seguro que sabe hacer más, pero le ponen solamente a hacer esto todo el rato Vilche, te quiero Gracias, zombo Besito, mi rey, te quiero mucho Que por octava vez consecutiva Pero el factor común aquí es que estos actores están interpretando a un personaje No a sí mismos Verás, había una época en el mundo de los videojuegos Donde el desarrollo de un juego estaba totalmente centrado alrededor de una celebridad Y al igual que los videojuegos basados en... El de Vin Diesel tiene que estar... Got Películas La mayoría de estos juegos... Eran una mierda Y hoy voy a probarlos todos Comenzando con... ¡Buah, Michael Cristo! Moonwalker Pero este no está mal, ¿eh? Este creo que no está mal Para empezar, creo que le sorprendería lo gamer que era Michael Jackson El güey tenía su propio Power Glove personalizado Llegó a componer música para Sonic 3 Escucha esto Chat, no es gracioso Difamaron a Michael A él no le gustaba el sepesito No es gracioso Esto Y hasta ha hecho cameos en un chorro de videojuegos Desde Space Channel 5 ¿Estás listo? Red Dead Redemption ¿Estás listo? A mí un juego de boxeo ¡Hala en su puta madre, Michael! A él no, pero a mí sí Pero, ¿de qué trata Moonwalker? Pues, el juego abre con la FBI entrando en la mansión... Y si le gustaba, ¿cuál es el problema? Sí, claro Dice... Vosotros me decís... No, Belfe Está mal Pruebas Argumentos Fuentes Ah Pensaba Pensaba Y tu objetivo es llevarte a toda la evidencia... Perdón Niños Antes de que te metan al bote Y eso fue un chiste de mal gusto Empecemos de nuevo El juego tiene un objetivo simple Ese es rescatar a todos los niños Y para... Hostia, chat, que es broma Joder Estáis densos Te van a crujir vivo Estáis densos cabrones, que es broma Holy shit Para lograrlo, vas a echarle polvo mágico a tus enemigos Golpear a mujeres Oh, que patado un ladado, por Dios Y patear gatos y perros callejeros Oh, no Porque si hay una cosa que recuerdo de Michael Jackson Definitivamente era el maltrato animal No, no, no Espera, ¿qué chingados es eso? No, no, ¿qué? Creo que este es mi nuevo juego favorito En fin Después de encontrar a todos los niños Que están detrás de ventanas Adentro de cajuelas Y debajo de alcantarillas Invocarás a Bubbles El famosísimo chango de Michael Jackson Y él te apuntará Hacia la dirección del boss del nivel Verás, el antagonista de este juego Es el malvado Mr. B Y él te enviará olas De hombres en trajes Zombies Y la FBI Ok, esa tiene que ser la FBI En algún punto del juego Comienzan a caer estas estrellas fugaces Que si las atrapas Pues Hoy voy a dejar que el juego hable por sí mismo Se convirtió en Doctor En Doctor Doom Sí Michael Jackson se convierte en Mecha Michael Se convirtió en Peri Prime Y empieza a pulverizar a sus enemigos Fascinante Pero es un juegazo, ¿no? Por eso Y si pensabas que Mecha Michael Sonaba ridículo en un videojuego Así es como se ve en la película El poder del rey del pop Esto era cine Ningún director tendría los huevos Para hacer esto hoy en día En fin Después del sorprendente éxito de Moonwalker Más celebridades comenzaron a subirse Al tren de Embárrale tu nombre a un videojuego Y es por eso Que acabamos con basuras Como Get down, get down Shaq Fu Protagonizado por el basquetbolista Shaq Está catalogado como uno de los peores juegos del list Esto tiene pinta de ser muy No Fathers, ¿no? Historia Tanto así que logró que se creara El Frente de Liberación de Shaq Fu Dedicado a comprar y destruir Cada copia Pero si lo compras Estás apoyando Pindijo Existente de Shaq Fu En el mundo Esto es real O sea Métete a Shaqfu.com Y ahí viene todo su manifiesto Y hasta puede Pero a la empresa le da igual Lo que hagas con el cartucho Solo quieren que lo compres Pendejo Donarles por si gustas contribuir A esta noble causa Ah, los están destruyendo Ahora Los están papeando a todos Para que no quede ni uno Verás Durante los noventas Shaquille O'Neal Fue uno de los jugadores de basquet Más importantes de la NBA Y como todo atleta sobresaliente Es de ley Que exprimas tu marca Y curiosamente El Shaq ha tenido 50 millones de campañas publicitarias Estaba todo el día Yo creo que ha hecho más publicidad Que basquet Era de esos jugadores Que no le decía Que no a nada Sacó un álbum de rap Una bebida Una película Shaq Leche Por si alguna vez te preguntó Oh, la Shaq Leche Contaste a que sabe la leche de Shaq Un combo de Burger King Y quizás lo más importante Shaq Fu El videojuego Shaq Fu Era un sencillo juego de peleas La historia te tiene a ti Shaq Llegando a un dojo en Japón Ubicado muy Porque si Muy convenientemente Entre estos dos anuncios de Pepsi Gracias Shaq Supongo Entonces Entras al dojo Y este anciano te dice Oh, tú te ves como buen luchador Necesito que sabes a este niño Y Dios Pausa rápida ¿Qué pedo con los juegos de celebridades Y su obsesión con salvar niños? En fin Shaq ¿Te lo digo? Shaq Todo confundido le dice Eh, yo Yo no puedo Tengo basquet Pero no hay tiempo para explicar Entonces Aquí el señor Miyagi Te dice que pases por este portal Eh Portal entre tres No Cinco comillas Y al tomar el portal Eres transportado Al fantástico Segundo mundo Fascinante Supongo que la idea de Shaq Agarrándose a putazos En el tercer mundo Sonaba muy controversial Tu objetivo es ir derrotando a todo tipo de enemigos para salvar a este niño Entre estos enemigos Te puteas A una furra Un anciano Ben Diesel Shadow Wizard Money Gang Un cyborg Y después de eso Finalmente encuentras al niño Tu Tu eres guasón Tu Tu eres niño Y Y que crees También te lo puteas ¿Por qué? Y después de eso Te enfrentas al mismísimo diablo Pero al final resulta que el diablo También es buenísimo jugando basquet Y es en esta parte Donde te tienes que preguntar Como el cancerbero Como el cancerbero ¿Por qué existe este juego? En serio Este juego salió en 1994 O sea Unos pocos meses Después de que salieron Mortal Kombat 2 Y Super Street Fighter 2 Y si eres un niño en los noventas A punto de comprar un juego de peleas ¿Cuál escoges? ¿Esto? ¿Esto? ¿O pinches Shaq Fu? ¿Y quizás dirás? Pues Solo es un juego de peleas ¿Qué tan malo puede ser? Pues Digamos que Shaq Fu Nunca alcanzó la profundidad De los combos de Street Fighter Y Creo que eso se debe a que Shaq Solamente tiene dos movimientos En este juego Patada Y patada Qué asco El juego también tiene un modo duelo Donde puedes usar al resto de los personajes Del segundo mundo Y lo chistoso aquí Es que estos personajes Son mil veces mejor que Shaq Es más Otra vez te planteo la pregunta Pon tú Eres un niño en los noventas Jugando ¿Quién era un beat'em up? No Ojalá hubiera sido un beat'em up Era un juego de peleas Fu ¿A qué personaje escoges? Un demonio que lanza llamas Y el David Un cyborg que lanza misiles O pinches Shaq En fin Mis respetos a Shaq Por reconocer que este juego Fue un asco Sí, pero él se metió el dinero en la raja Y ya está Y mis respetos otra vez Por intentar redimirse En 2018 Con la secuela de Shaq Fu Shaq Fu A Legend Reborn Shaq Diesel Shaq Diesel, baby Shaq Diesel, baby Shaq Shaq ¿Y sabes qué? Mis respetos una vez más a Shaq Porque si yo hubiera tenido sus patrocinios Al Chile hubiera hecho lo mismo Anyways War Thunder Oh, bromo Bromo Un combate militar vehicular Tiririririri Uy, me la salté sin querer Ay, 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 ay Hay una cosa que Michael Jackson Vin Diesel Tú y yo Tenemos en común Los cuatro somos unos putos nerds Pero especialmente Vin Diesel Para darte una idea Vin Diesel está obsesionado Con calabozos y dragones No lo parece No me imagino A Diesel jugando Dungeons and Dragons Holy shit Métete a su Facebook Y este fue su pastel de cumpleaños El güey también solía jugar World of Warcraft Con Paul Walker Y le ha metido más de mil Joder Fuck Horas a Ark Y de hecho Ahora también va a aparecer En Ark 2 Joder Le sabe Le sabe a la chaviza No, sí, sí, está duro, sí Es un nerd O sea Somos tan parecidos Pero no podemos seguir hablando Sobre Vin Diesel Y su historial con los videojuegos Está jugando Baldur's Gate 3 Seguro, ya, ves Sin antes mencionar A Tygon Studios Verás Tygon Studios Es una productora de videojuegos Fundada en 2002 Por Vin Diesel Imagina a Vin Diesel Jugando Calabozos y Dragones Con Henry Cavill Y su enfoque Es crear videojuegos Y estar tú ahí Juegos Sobre Vin Diesel Exclusivamente Vin Diesel Ahora, al ser una productora de videojuegos Tygon Studios realmente no desarrolla Ni escriben líneas de código O siquiera distribuyen juegos Verás, su especialidad es Crear propiedades intelectuales Que luego podrían convertirse en franquicias Y tan solo dos años después de su fundación Tygon Studios lanzó su primer juego Las Crónicas de Riddick Escape from Butcher Bay Un juego derivado de la película Las Crónicas de Riddick Ahora, digo derivado Y no adaptado Porque este juego aspiraba a ser Más que un juego barato Basado en una película De hecho Escape from Butcher Bay Funcionaba como una precuela Para el universo de Riddick Contándonos la historia de Riddick Y para no hacerte el cuento largo Escape from Butcher Bay En 2004 Y así se veía San Andreas Ese mismo año Ok, bastante Bastante Es que la Xbox estaba dura, eh Gameplay era fenomenal Combinando combate Está duro, está duro Es sigilo Y hasta elementos RPG De una manera impecable Y su atmósfera Es una de las más únicas Que he sentido Parece que Parecen gráficos de la 360 Pero no En un videojuego Hice todo esto Porque me compré Y me chuté el juego El remake Específicamente Ahora Como mencioné anteriormente Tygon Studios No desarrolla videojuegos Los produce Los verdaderos responsables Del éxito de Butcher Bay Fueron Starbreeze Studios Una desarrolladora sueca Que colaboró con Tygon Studios Para sacar este juego Eventualmente Estos dos sacaron Otro juego De las crónicas de Riddick Y también le fue de huevos Pero entonces A ver ¿Qué pedo? Después de dos lanzamientos Tan exitosos ¿Por qué no hemos sabido Más de Tygon Y Starbreeze Studios? Pues Resulta que Esta colaboración Solo fue temporal Y eventualmente Ambos estudios Se separaron Los colaboren de nuevo, wey Pasaron los años Y Starbreeze Studios Adquirió a Overkill Software Para después sacar No, es la bomba de hidrógeno El famosísimo Bay Day 2 Y del otro lado Tygon Studios Sacó Fua, Pay Day 2 Tenía un 3,9 De crítica De la gente Pinches GTA Pero con Vin Diesel Así es Wheelman Después de separarse De Starbreeze Tygon Studios Se alió con Midway Games Desarrolladores de juegos Como Mortal Kombat Rampage Y Cruising USA Y curiosamente Oh no Juegos de juegos como Mortal Kombat Rampage Pero si es Gorila Destroza Ciudad Correr Monstruo Abuelita De la Play Store Cruising USA Y curiosamente Este juego Fue el último juego Que publicó Midway Games Antes de caer En bancarrota Papeadísimos Se fueron Y por alguna razón Este juego También fue prohibido En España Pero ¿Por? ¿Por? Y por Último juego Que publicó Midway Games Antes de caer En bancarrota Y por alguna razón Este juego También fue prohibido Barcelona Trata de retirar El videojuego Violento Que se desarrolla En sus calles Oh Foreshadowing Oh Que Foreshadowing Que Foreshadowing No No Que Putísimo Foreshadowing Virgen Santísima Que Putísimo Foreshadowing Tío Ellos ya lo sabían Fuck Hido en España Pero Ahorita llegamos a eso Primero Hablemos Sobre esto En Wheelman Vin Diesel Se transforma Por completo Para interpretar Foreshadowing ¿De qué? Porque ahora Barcelona Se ha convertido En los últimos años En la ciudad Y casi comunidad Y tal Más peligrosa De España Con diferencia A Milo Butick Un agente Encubierto De la CIA Que ha sido enviado A Barcelona Para infiltrarse En su mundo Criminal Y si la historia Suena cliché Es porque lo es Yo soy un conductor Tu objetivo Es ganarte la confianza De estos tres Cárteles españoles Y para lograrlo Estarás haciéndoles Favores Como conducirlos De un lado a otro Eliminar a pandillas Rivales Como por ejemplo Aquí el cártel De hombres En playeras blancas Que en serio Hacer un juego Que no es de USA España Lo baneamos Se quisieron Tres modelos Con la misma ropa Y ahí la dejaron Y claro También vas Camiseta blanca Básica No falla Vas a robar autos El juego Tiene todos los sellos Característicos De una película De Vin Diesel Un personaje Indestructible Le atropelló Un smart Acción ridícula Y excelente diálogo Así es Vin Diesel retoma El papel De Vin Diesel Para este juego Pero Fun fact El juego También está doblado En español Castellano Y la voz De Vin Diesel La hace Jordi Boishaderas Ahora tengo un coche O sea La voz De Optimus Prime En castellano Joder Buenas tetas Tío No son tetas Por los 30 meses Mi general Estatua Moai Gracias Leon Por los 29 meses Bueno Suficiente sobre historia Y suficiente sobre actores ¿Qué tal está el juego? Pues Willman se enorgullece De ser muchas cosas Un juego de mundo abierto Un juego de autos Y un shooter En tercera persona Empecemos con el Primero No se ve mal No se ve tan mal Willman está situado En la ciudad de Barcelona Lo cual Debo admitir Que es una ubicación Muy única Para un mundo abierto Ya estuvo su Bombarde en el lado Por favor Con tanto pinches Nueva York Con eso dicho Bombarde en Nueva York También No sé si Barcelona Sea la ciudad Adecuada Para un juego Mundo abierto O sea Aquí Oppenheimer No aquí Tienes todos estos Puntos turísticos Como la Sagrada Familia Este lugar Este lugar Y Este lugar También se ve importante Pero después de manejar Unas cuantas horas Te darás cuenta De que toda Esta ciudad Se siente idéntica Digo Supongo que le fueron fiel A Barcelona Y pregunta Si es chiqueta culera Que chingados Hay topes de velocidad En un juego de carreras Bueno La experiencia España Lo que hay chiqui Respecto a sus habitantes No hay mucho de que hablar Hay poca variedad de carros Que pasa No quieres reventarte La suspensión del coche En unas bandas sonoras De mierda Ah No ibas en España Y por alguna razón Hay un chingo De estos pinches Minicarros Smart de mierda Mátalos 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 A todos Y sorprendentemente Hay estaciones de radio Con estaciones de música Americana Española Rock Urbana Y sí Incluye música licenciada Pero lo raro aquí Es que hay una estación De radio Totalmente dedicada A Federico A Ovele Pero no es hate Porque ya escuché la música De este güey Y la verdad Sí está buena Solamente siento Que esta es una elección Tan random Para un juego Como Wheelman Ahora En cuanto al gameplay Vehicular De Wheelman Honestamente No está tan mal El gameplay Nos trae este Nuevo giro Al combate vehicular Básicamente Si mueves la palanca A la derecha O la izquierda Le avientas el carro A tu enemigo Y el chiste Es chocarlo Estilo Burnout También puedes aventarte De un carro a otro Porque Está guapa esa mecánica Muy autística Pero Que Porque chingados no Y también Dame tu bendición Para que me salga Allá en Alter Mi bendición No es una mierda Tienes estas dos habilidades Especiales La primera Activa un tipo De cámara lenta Que te permite Apuntarle a los puntos Críticos de un auto Y la otra Se llama ciclón Y hace que des un giro De 180 grados Dispares Y luego regreses A tu posición inicial Y Sin pedo A ver No tiene mala pinta No tiene tan mala pinta Es como Es de las mejores mecánicas De este juego Y añádele a eso Las pinches físicas Casi caricaturescas Que tiene el juego O sea Son cero realistas Y la mayoría De las veces Aburrido no se ve No se ve Bueno Recuerda Crazy Taxi Pero Si tengo que decidir Entre jugar a esto O al Zelda Son exactamente Las físicas Que esperaba Para un juego De Vin Diesel Ahora El mundo abierto De Willman También está Espolvoreado Con actividades Que puedes hacer Tienes las típicas Carreras callejeras Donde Curiosamente Puedes matar A todos tus rivales Porque si algo Porque si algo aprendí De las carreras callejeras Es que la calle Siempre gana Es que siempre es fácil En serio O sea Es como Solucionemos esto Con una carrera Puedes matar A toda la competencia Y ganar como si nada También Trucazo Por no estudiar la relatividad Tontito Tivo Donde tienes que llegar De un lado a otro Mientras te persiguen Olas y olas de enemigos Que la verdad Parecen más pinches Soldados kamikaze Que pandilleros Y finalmente Misiones de taxis Lo sabía Sabía que este juego Me recordaba a Crazy Lo chido de estas misiones Secundarias Es que no solo sirven Como relleno Cada una de estas misiones Se recompensa Con mayor durabilidad Rendimiento Y otros beneficios Para tus carritos Y finalmente También tenemos El combate a pata No sería una producción De Vin Diesel Sin que hubiera algo de esto Y la verdad Bueno No lo está vendiendo mal Honestamente No es nada especial O sea Lo Peritorela Peritolerable Lo único que es Son misiones Donde te van a aventar Olas y olas de enemigos Con un autoapuntado Muy generoso No sé Siento que hubiera estado chido Que mínimo Nos hubieran dado La oportunidad De estrenar Esos pinches bíceps Y agarrarme A un español A putazo Pero No Estarás limitado A tu mágica pistola Con balas infinitas Y las armas primarias Incrustadas En la espalda De Vin Diesel Oye Bueno En Argentina Te sacas el bafoca De los gentes ¿Sabes? Y a todo esto Quizás te estarás preguntando Por qué Willman ¿Por qué Willman Fue prohibido En España? Y la razón De acuerdo al ayuntamiento De Barcelona Es que no querían Que se usara su ciudad Como un espacio Para ejercer violencia virtual La cara más dura La cara más dura La cara más dura que tenéis Los dirigentes de Barcelona La cara más dura que tenéis Caraduras Caraduras de mierda Que sois Vaya putos Caraduras de mierda Hijos de puta Caraduras Es lo que soy Caraduras Hipócritas y caraduras Hijos de puta No mames Violencia virtual Intenté cometer Violencia virtual Y el puto fuego No te deja matar Ciudadanos O policías Cabrón Ya muérete En fin Después de tantas horas De aterrorizar las calles De Barcelona Con Vin Diesel Le quiero dar a Willman Una calificación De 6 diesels de 10 Verás El pedo con Willman Fue que salió Años después De que otros juegos Hicieran lo mismo Pero mucho mucho mejor Agrégale a esto Una historia aburridísima Y un mundo abierto Igual de aburrido Y acabas con la caída De uno de los estudios Más icónicos En la industria De los videojuegos Pero antes de que Midway Games muriera Este estudio Le había apostado A otra celebridad Otro pelón mamadísimo Que quizás Dwayne Cristo Johnson Podría salvar A una de sus franquicias Más amadas Dwayne Cristo Padre Es hora de hablar De Spy Hunter Así es Antes de que La Roca Fuera conocido Como el güey De Fortnite Dwayne The Rock Johnson Protagonizó Spy Hunter Nowhere to Run Y fue todo Un éxito Spy Hunter Classic Midway Games I'm still loving My 3 out of 10 review From Game Informer By the way 3 out of 10 Ok Ahora La historia detrás De este juego Es complicada Entonces pon atención Spy Con pelo Spy Hunter Era un juego De maquinitas Lanzado en ¿Qué tan poderoso Sería Dwayne Johnson Con pelo? 983 Desarrollado Por Midway El juego Consistía En manejar Un carro Tuniadísimo Llamado El Interceptor Y tu objetivo Era simple Uno Eliminar A los carros Enemigos Y dos Acumular El juego Fue todo Un éxito Y de hecho Fue uno De los juegos Más rentables Entre 1984 Y 1985 Ahora Adelantémonos Unos años Y llegamos A los 2000 Eh 2002 Específicamente La época De oro Para sacar Pésimas películas Basadas en videojuegos Y curiosamente Universal Studios Acababa de comprar Los derechos Para hacer una película Basada en Spy Hunter Y esta película Necesitaba Un protagonista Entra La roca Vamos a ese entonces Por ser más CGI Que más Buah Y yo que El CGI de La momia Lo recuerdo Giga Child En plan Yo recuerdo Wow Recordaba Al rey escorpión Super realista Ah no Ahora La oportunidad De ser La cara De esta nueva Y emocionante Franquicia Era gigante Básicamente Sería lo que Misión imposible Fue para Tom Cruise O lo que Rápidos y furiosos Fue para Vin Diesel O lo que Y ya cancelaron La película Bueno No cancelada Pero si lleva Los últimos El CGI de la momia Es God O a mi la momia Me daba mucho miedo Desde pequeño Me gustaba mucho Pero me daba mucho miedo Cuando se metían Los escarabajos Por dentro de la piel 20 años En Development Hell O sea Cancelada Sin decir cancelada Pero ey Por lo menos No cancelaron El juego Basado en la peli Así es Spy Hunter Nowhere to Run Está basado en una película Que no existe Oh dios santo Un videojuego Basado en una película Cancel Pseudo cancelada Virgen Santa Primeros minutos De este juego Son pura Sobrecundación Y si no me escuchan Perdón Es que este juego Es muy muy ruidoso Pal hoxy Pal hoxy Dopamina Dopamina El juego Es pura acción Estúpida Y sin sentido Nada más Mira esta escena Siento mi testosterona Subir No mames Le apuntaste con las patas Y encima te quebraste la espalda Por nada Entonces Tenemos entendido Que este juego No lo entenderías Es para la texto Es que es un reboot De Spy Hunter Entonces Tu creerías Que pasarías La mayoría del juego Dentro de este carro Pero no La roca dijo Este es mi juego Yo salgo en la portada Y vamos a jugar Conmigo Es que es que es un baby rage El Dwayne Johnson Es un baby rage Siempre igual Siempre igual Es que es un personaje Tío Y de hecho Estoy sorprendido Por lo involucrado Que estaba la roca En este juego No Este es un profesional O sea Este tío cuando se mete Se mete con todo Ah pero tiene que ser El prota Y el de la verga más grande El wey No solamente prestó su voz También hizo motion capture Para su personaje Y creo que se divirtió Demasiado con esto Pero en defensa de Spy Hunter El combate mano a mano Es uno de los aspectos Más satisfactorios Y mejor logrados De este juego La verdad Se refiere Como dije anteriormente Una de las que Un primo me dio miedo De eso Porque me dijo Que esos escarabajos existían Y que se te metían en la piel Y te usaban de nido Se te van a meter En el culo Con pelo y bigote Play con el interceptor Entonces diría que este juego Es 20% conducir Y 80% la roca Pero a mi honestamente Me dio igual Porque Todo producto en el que aparezca La roca Es 50% de rock Como poco Segmentos donde si manejas Son terribles Y super tediosos Y super tediosos Para mi Lo mejor de este juego Fue el combate en tercera persona Y el combate con pistolas Está bastante decente Para la época Hasta diría que se siente Como un shooter moderno Y no lo digo Como un cumplido Hacia Spy Hunter El cuerpo Físico Cara Personalidad Logros de la roca Me recuerdan a David Más bien Lo digo como una crítica A la mayoría de shooters En tercera persona Que realmente No han evolucionado Desde 2006 Y creo que este año Es otro pedo Porque este juego Salió en 2006 Para ese entonces Ya habían salido El Xbox 360 Y el Playstation 3 Y este Era un juego De Playstation 2 Y aún así Habían juegos de 2004 Que se veían Mil veces mejor Que este juego Es más Podrías decirme Que este juego Se llama Tiger Woods Spy Hunter Y por los gráficos De este juego Te creería Al final La roca consiguió Su final feliz Más o menos Por lo menos Logró aparecer En otra adaptación De un juego clásico De Midway Rampage Y también le fue Esa película ¿Qué os parece esta película? Yo me la vi con mi hermano Y me parecía una película Tolerable Súper bien Y si se trata de videojuegos Pues por lo menos Ahora está en Fortnite Supongo No sé Tú Es Para comerte un cubo de palomitas Con tu hermano A mí me sirvió Me rentó En un próximo episodio Del último círculo Oh shit Se viene Qué videazo Qué videazo se hace este hombre Me flipa Me voy a ir ya Vale Me voy a ir pirando ya Que tengo muchísimas ganas De cenar Perdón por abrir tarde Pero es que me he quedado Haciendo el video de Bucky No sé No sé No sé No sé Gracias.